El primer tobogán salto Y Alex ya casi se ha caído porque ha repalado Ahí va Manu, a mojarse Hemos llegado a la confluencia de los alfugentes No sabemos si es atender coleras al aniol El de la derecha lleva bastante más agua Y aquí es un destreper, salte, salto Llegamos al rappel número 2 Aquí está el camino de acceso Aquí tenemos un árbol muy majo Carteles indicativos de los rappers Lo cual no habíamos visto nunca Un pasamanos Allí van a montar de rappers Y aquí tenemos la magnífica gorga Con allí la cosa Espléndido Continuem Sip No 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 Gracias. Tenemos aquí unas cuerdas fijas montadas. Se supone que son pasamanos, una cuerdas fijas, pero no te vamos a rapar de ellas. Ahí pongo trozo, pero no vertical. Ahí va Manu. A la cascada. Venga. Vamos a hacer el rapper número 2. Vamos a montar el pasamanos. Ahí va Alex. Vamos a montar un pasamanos hasta Guía Reunión, que está en la esquina. Creemos que con bajo caudal esta esposa no tenía problema y estaba más ante secas. Y esta pasamanos solo hay que montarlo con caudal como ahora. Allí se va a montar el rapper, que quizá puede ser salto hoy. Lo más eficiente va a ser pasar yo y Manu por el pasamanos, saltar los dos. Alex recoge la pasamanos y también saltará. A ver si salta Manu. Allá va. Magnífica zona de marmitas. Muy profundas todas, que son saltos. Este que he saltado. Aquí otro saltable. Ahí otros a manos. Ahí sale un poquito. Agua muy fría. Y ahora vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar. Eso es mierda. Y aquí tenemos un resalte que vamos a hacer saltando y aquí ya las posamanos han chato la capa. Tras este último resalte, llegamos aquí a un largo pasamanos, que nos va a llevar allá al final, a salto de la capa. Hay varias instalaciones para rápilar desde puntos y desde aquí hay los químicos, y también desde la talzada. Pero hoy, con este caudal, no se puede cruzar. Aquí la pista es impresionante, caída de 40 a 50 metros, una pared delante, magnífico, solo falta que haga sol. Pues ya estamos aquí bajando el salto de la capa, 40 metros desde aquí. Ahí va. Y con el bacete de chorro. La pena es que nos hemos dado cuenta que hay una reunión allí, trabajada por el chorro, y nos hemos dado cuenta tarde. Así que otra vez será. El agua está muy fría hoy. Algo está muy fría hoy. No, ahora está. dos cascadas más para parar a una poza un rap de seis metros pero vamos a saltarlo aquí lo hemos saltado ya hemos llegado al siguiente rapel el número 7 la extracción está ahí abajo pero aquí bastante caudal y esta marmita pues un poco peligrosa bajarla despepando entonces hay dos opciones una era un puente roca nosotros hemos decidido utilizar instalación aquí que hay para esquivar el caudal y montar un pequeño rapel hasta allí contamos que esta acción es bastante mala pero bueno no tenemos otra cosa hemos montado una reunión en estilo escalada y el último a bajar de la última anilla que cuelga no tengo un cordino y por fin hemos llegado al sal del bruy el punto más peligroso de este barranco se encuentra en la barmita de recepción del sal del bruy de esta cascada ahí abajo con la fuerza del agua puede crearse una lavadora que causó dos muertos año 97 después de la barmita tenemos un salto limpio de nueve metros sin complicaciones la estrategia a seguir es tenemos una selección a la derecha esta y esta selección a la izquierda donde está Manu como la primera vez que venimos y el caudal es considerable vamos a evitar la barmita rapelando por la izquierda hasta un pasamanos que hay a la altura tres metros o cuatro de la barmita con otra anilla allí vamos a decidir si reinstalamos o si bajamos directamente hasta la barmita según como la veamos y logramos un salto limpio hasta allí aquí tenemos 30 metros de cascada muy espectacular marmita y otros nueve metros prueba superada hemos bajado hasta el bruy esposa manos he lo ha saltado porque he visto que la marmita no ha estado peligrosa aquí con mucha más agua pues sí es una lavadora porque las dos cortinas de agua van a parar a la salida y se queda allá atrás una zona bastante mal pero bueno aquí el río está bien último salto del barranco allá va Manu y fin del barranco hasta la próxima hasta la próxima